Olimpica Estéreo sigue llegando hasta tu casa y llenando muchas neveras. Vamos a empezar a llenar la nevera y vamos a empezar con las carnes frías ricas, aquí está el salchichón, este salchichón es del pinchaito, la mortadela, carnes frías ricas, esta salchichita es la salchichita del pinchaito, esto son las salchichas llaneras de Johan de García, y esto va mejorando, ahora sí, el paquetón para las salchichas tipo perro, vamos a continuar aquí, el rollo de carnes, esto usted se imagina con arepita, y hasta ahora el almuerzo, y aquí está el chorizo de Johan Handel. Oiga, casi que no llenamos esta nevera, vea todo lo que quedó, hay naranjas, hay guayabas, hay papa amarilla, hay granadillas, hay auzuela, mire la panela, aquí quedó todo, aquí vemos los suplementos cárnicos de Rica, falta entonces, mire, le entrego los huevos, mucho cuidado, no vaya a ser ni buena, y que más, bueno, ahí está, unos huevitos revueltos, bien ciebres, con salchichas, una arepita, y después de que se coma todo esto, a lo que le tengo, ay, claro, el papel, el borrador, el borrador, después de que haga ahí un montón de... ¿Qué? ¿Se lo ha entendido, sí o no? Yo le entendí, falté el sacapuntas. Ah, carajo, esto se calentó, señoras y señores. Señoras y señores, olímpicas, si cumple, carnes frías, rica, entrega, cada ocho días, olímpica te llena la nevera. Ya vamos para Manrique, Beatriz quedó contenta. Feliz. Feliz como una lombriz. Como una lombriz. Agradecimientos entonces para carnes frías, rica, olímpica, serio. Muchas gracias a carnes ricas, frías y a olímpica. Seguimos a esta hora, olímpica, serio y carnes frías, rica, te llenan la nevera. Volvemos con una nueva temporada de olímpica, te llenan la nevera. Una de las felices ganadoras es doña Yolanda Camino. Yolanda se inscribió esta semana, ¿cierto, Yolandita? Sí. ¿Cuándo se inscribió, mi amor? Me inscribí antier. ¿Antier? ¿Y esperabas que ibas a ganar o no ibas a ganar? Claro. ¿Segura? Con la olímpica. Ah, no, ese con la olímpica todos ganan. Con la olímpica todos ganan. Y con carnes frías, rica, a esta hora venimos a llenarle la nevera a doña Yolanda. Bueno, sin tanta chachara, empecemos de una nueva idea, vea. La salchicha llanera de carnes frías, rica, vea. Va acomodando pues por ahí, mi amor. Empiece a meter allá, empiece a meter. ¿Ve? Por acá viene un combo grande, ve, viene. Salchichón, agárame, salchichón, mi amor, vea. Salchichón, mortadela y salchicha, ¿ah? Todo de carne fría, rica. Va metiendo por la doña Yolanda, vea, vea. Ah, no puede faltar el jamón ideal. De carnes frías, rica, a esta hora. Llenando la nevera a doña Yolanda rápidamente, ve. Más salchicha. Va, mía, agárreme la salchicha de carne fría, rica, vea. La mortadela. Ay, no, esto es carne, rollo de carne. De carne fría, rica, a esta hora. Mira, llenando más y más nevera. Meta por acá, ve, mi amor. Ve, a ver, María, ¿qué más trae por acá? Mira, ve, trae tabla para picar, ve. Para que piste la cebolla, un regalito de carne fría, rica. Y nos puede faltar el chorizo, vea. Chorizo de carne fría, rica. Agárreme el chorizo, mami, vea. Y ahora sí, comentamos y continuamos a meter más cositas. Que nos puede faltar la mantequilla, que nos puede faltar la panelita para que no le dé vitalidad, vea. Va metiendo por esa, mi amor, vea. Con Olímpica Série y carne fría, rica, te seguimos llenando la nevera. Y, a ver, María, no, y es que seguimos, no paramos. ¿Qué forma de llenar nevera? Con carne fría, rica y Olímpica Série, vea. Doña Yolanda, vea, agárramelo vos, mi amor, vea. Agárramelo, agárramelo. Agárramelo, agárramelo. Ay, lo sabía agarrar, sabía cogerlo, pero es bien, mi amor. Y a nombre también de carne fría, rica, entregamos este hermoso recetario, mi amor, vea. Para que hagan más unidos diferentes, para que siempre nos hagamos lo mismo. Bueno, y recuerde que escuchando Olímpica Série y con carne fría, rica, seguimos llenando la nevera de las familias antioqueñas. ¿Quiere que Olímpica le llene la nevera? Marque 4114466 o nuestra página de internet www.olimpicastereo.com.co Allí en la parte de abajo le aparece concurso, le da Ciudad Medellín y automáticamente puede entrar a participar en Olímpica, te llena la nevera con nuestros amigos de carnes fría, rica, el aplauso para Doña Yolanda. ¡Olimpica! ¡Olimpica!